Precisamente se llama la obra de la gran inspiración del señor de Toro de la Mamora de los hechos periódicos para los sacerdotes de las historias reales que se llama El Corrido de la Huerta La Huerta de Garza, ¡dice! Música 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 para dorar a su novio porque ella no la quería y con otra nadie va a casarse no más para que las podía hallaron dos cuerpos muertos a fondo de una parceta bueno, eres de videoguerra el prometido de Estela que nos traen de Laura Garza la maestra de la escuela vamos a cantar para todos la última vez se miraron ella lo mando a llamar cariño de alma mía tú no te puedes casar decías que te amabas que la cuestión te fuera este es un disco, ¡párate! la prima tensión siempre voy a llorar de mi papito siempre voy a cantar en la novia no puedes hacer esto que piensa la familia no puedes abandonarme después que te di mi vida y yo sí que hoy quieres y yo sí que no te voy a cantar en la novia y yo sí que no te voy a cantar en la novia no te voy a cantar en la novia lo que esta vez te pasó ahí la cantamos todos y nos tocamos fuerte no sabe la que esta vacuna ni su muerte llevo y se quita que la bolsa de escuadrillo saco la escuela cortina saco mi escuadrillo acuérgaleo Arcrehus si ya Texas éxito no te voy a cantar en la novia ¡ELO TE Dchau filter! lo que esta lágrima �